Hey que pasa gente del youtube espero que estés todo muy bien bien en el video de hoy vamos a quiero quiero plasmar una idea de lo siguiente bien, tengo una moto nos hicimos de una moto la estamos reparando desafortunadamente no tiene el indicador de velocidades entonces se nos complica saber en que velocidad estamos o en que momento tenemos la neutral puesto entonces si se nos dificulta ahora el siguiente video vamos a tratar de hacerle un indicador de velocidades totalmente casero con led reciclados de una lamparita que ya no servía como va a funcionar cuando estemos en la velocidad 1 va a marcar 1, cuando pasemos a la 2 va a marcar el 2, cuando pasemos a la 3 va a marcar el 3 y el 4 y el 5 o la quinta velocidad y cuando estemos en neutral va a prender pues aquí el foquito amarillo que tenemos en el cero ahora lo que hicimos fue este soldar el positivo de todos los leds soldamos el positivo de todos los leds como se dan cuenta ¿por qué? porque este va a ser nuestro común aquí vamos a poner una resistencia de un kilo para que puedan funcionar los leds va a funcionar uno a la vez no van a funcionar todos juntos y el negativo lo vamos a conectar al selector que está en la motoneta afortunadamente esta moto tiene un selector de velocidades entonces pero el selector de velocidades manda señales de tierra solamente manda pura tierra entonces lo que necesitamos para que funcionen los leds es tierra ¿por qué? porque positivo ya vamos a tener todos van a estar alimentados con positivo de switch no de batería de switch entonces vamos a soldar aquí la resistencia de un kilo en donde más este se nos acomode yo aquí ya hice una tablita me estoy apoyando con cable UTP porque es el que tengo este pusimos la velocidad 1 con el naranja el verde con la 2 el azul con la tercera el cuarto el la cuarta con café y el naranja blanco con quinta y el azul con blanco va a ser positivo de switch y el neutral va a ser a ver cuál verde con blanco vamos a poner verde con blanco de neutral aquí tenemos que apuntar verde blanco neutral tenemos que apuntar este los colores para que al momento de que hagamos la conexión en la moto en la moto este no se nos complique voy a voy a conectar todo ya para terminar cerrar el 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 este el el indicador de las RPM y ya se los muestro ¿sale? si si queda más o menos clara la idea ¿no? vamos a poner este el negativo el negativo por ejemplo negativo naranja del LED negativo naranja negativo verde azul café todos esos van a ser señales de tierra que van a venir del selector ahorita les voy a hacer un diagrama rápido para que más o menos lo entiendan cómo va a ir configurado cómo va a ir conectado todo aquí lo complicado es es identificar en el selector ya en la moto en la moto puesta identificar cada cable de ahí para allá todo es muy fácil seguimos bien una vez que ya tenemos armado nuestro indicador de velocidades nos va a quedar así este es la conexión del de la CRPM y nuestra conexión va a ser esta donde vamos a conectar el selector de velocidades lo vamos a pasar por acá por el cable por abajo del tanque y vamos a llegar hasta el conector del selector ahorita les voy a enseñar más o menos el circuito cómo cómo va cómo quedó cómo es que quedó pusimos que el azul el azul azul era positivo los diodos iban a quedar así este sería este sería este neutro el positivo va a ir conectado en todos en todos los 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 led sería neutro neutro primera segunda tercera cuarta y quinta velocidad todos estos van a ir conectados al positivo de batería de positivo de switch positivo positivo y aquí en el selector vamos a a recibir la señal ya sea que cuando esté en neutro o cuando esté en primera cuando esté en segunda cuando esté en tercer cuarto cuando esté en cuarto o en quinta pero aquí nos faltó la resistencia que debe de llevar una resistencia de de un kilo para alimentar todos los led sale aquí va a ir el positivo y la resistencia de un kilo es un circuito muy básico muy sencillo muy fácil simplemente lo difícil es conectar en la motocicleta este vamos a ir a la motocicleta y vamos a tratar de conectarlo lo que estamos viendo es que este es el conector del este es el conector del tacómetro aquí en el conector del tacómetro tenemos cuatro cables un verde un café que es el verde es tierra el café es cuarto para que se ilumine el tacómetro el tacómetro tenemos un negro con una línea amarilla este viene de la bobina ese que genera la señal para que la aguja de las revoluciones se mueva y tenemos otro cable que es negro completamente negro este es el negro este negro es el switch es el positivo de switch sale ahora vamos a identificar aquí aquí en esta parte de la moto viene el selector de este lado esta moto originalmente solamente marca marca el neutral cuando está en neutral miren aquí está aquí está conectado ven el conector ya lo desconectamos ahora tenemos acá sale ok este conector manda señal con respecto a tierra o sea manda una señal de tierra yo aquí en este yo ya tengo identificado cuál es el cuál es neutral aquí viéndolo así el conector empieza neutral primera segunda tercera cuarta y quinta ahorita lo vamos a ver y ahorita ya que esté todo conectado eso sí teniendo en cuenta la hojita que hicimos por ejemplo en el neutral vamos a conectar el cable verde blanco de nuestro de nuestro cable de nuestro cable utp sale vamos a conectarlo y ahorita se los muestro bien banda pues aquí ya tenemos conectado acuérdense que en la hojita pusimos que blanco el cable blanco blanco con una raya azul iba a ir conectado al positivo del switch sale aquí tenemos tuvimos que hacer un cortecito al cable y conectamos ok banda ya seguimos ya conectamos aquí positivo de switch que es el cable blanco blanco azul lo conectamos al cable negro este cable negro del conector del del tacómetro este ese es el que lleva el positivo del switch y los demás los conectamos ahorita nada más conecte este neutral neutral y primera sale ahorita vamos a vamos a encender la moto y vamos a ver que haga que haga el cambio le damos switch ahí nos está marcando que está en la velocidad número uno si yo muevo el el este la patita de la velocidad ahí ya me hizo cambio a neutral si yo bajo a a marcha número uno me va a hacer el cambio a a marcha número uno a menos que se haya desconectado ahí me hizo el cambio a marcha número uno sale vamos a terminar de conectar aquí este todo y les muestro como queda al final sale banda seguimos a ver banda ya conectamos todo ya nada vamos a hacer la prueba vamos a abrir switch y nos va a marcar la velocidad número uno vamos a cambiarla hacia neutral ahí estamos en neutral primera 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 segunda tercera cuarta y quinta sobre banda y otra vez vamos a bajar todas las velocidades cuarta tercera segunda primera y la neutral si está un poquito más complicado neutral se levanta bueno pues ahí más o menos se se mostró la la funcionalidad de esto es electrónica muy básica cerramos switch y se va sale esto es con respecto a las motocicletas que traen selector de velocidades si el selector de velocidades no funciona o está sucio no va a funcionar esto nada más es una 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 forma fácil de hacernos un indicador de velocidades esta en concreto es una es una dinamo rayo motor 150 y pues nada banda espero que les haya servido el el video espero que les guste y que lo compartan que me regalen un like si fue de su agrado y pues nada nos estamos viendo hasta la próxima aquí les dejo el circuito resistencia de un kilo al positivo de todos los diodos y la señal que traigamos del selector va a ir al negativo de cada diodo dependiendo de como vayamos conectados bueno banda los dejo cuídense mucho bye